bueno pues quería probar el gran angular aquí con este vivo y q tiene un ángulo de 120 grados nada menos y su resolución en grabación es full hd a 30 frames por segundo bien me voy a mover un poquito por aquí porque desde luego se merece se lo merece que lo probemos y bueno no sé si lo subiré como un vídeo independiente posiblemente o si lo incluiré en la review pero bueno ahí tenéis puedo hacer fotos durante la grabación lo que no puede intercambiar es entre el gran angular y la cámara normal como pasaba con el lgv 30 la verdad es que bueno hubiera sido ya digamos el remate me gustaría probar el autoenfoque también a ver cómo sería es un efecto un poco extraño pero pero mola mola también se comporta muy bien también vamos a andar un poquito para ver lo que es la estabilidad en el vídeo anterior como digo no sé si lo subiré por dos vídeos distintos pero bueno como en la en el test de cámara trasera grabando a 4k comentaba que bueno que sí que teníamos gran angular y que podíamos grabar a 30 y a 60 frames por segundo en 1080 puntos pero no es así solamente podríamos en este caso a 30 frames por segundo grabar con el gran angular a una resolución de 1080 puntos y bueno espero que os gusten los vídeos estos los hubo sin ningún tipo de edición y creo que son bastante interesantes para bueno para tener en cuenta qué es lo que nos ofrecen los teléfonos yo este tipo de test los los veo bastante necesarios y siempre lo hago el que me sigue ya sabe que que bueno siempre hago test de cámara delantera a máxima resolución cámara trasera igualmente a máxima resolución y la prueba de juegos siempre antes de la review son los vídeos clásicos que subo al canal de los cuales hay pues lista reproducción y bueno por supuesto la review y las fotos que van subiendo o las voy a subiendo a mi cuenta tanto de instagram como de twitter y bueno no me enrollo mucho más nada más que quería que vierais qué tal se porta también el gran angular y queda mucho juego sin duda pero que os guste y que estéis atentos a futuros vídeos saludos